¡Jejejejeje! ¡Chitaboo! ¡No me inyecten! ¡Ay, no me gustan! Linda jeringhita, linda jeringhita ¡Arrr! Jeringhita, jeringhita Tap tap tap, tap 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 Gira, 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 gira Tranquilo, tranquilo Linda jeringuita, linda jeringuita Arrrr Jeringuita, jeringuita Tap, 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 tap Todo va a estar bien, todo va a estar bien Respira, respira Linda jeringuita, linda jeringuita Arrrr Jeringuita, jeringuita Tap, 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 tap Eres muy valiente, eres muy valiente ¡Sí, bien hecho! ¡Ja, ja, ja! Alerta, emergencia De inmediato al rescate Alguien sea lastimado De inmediato lo curamos En camilla lo llevamos Pronto al hospital Un gran paramédico Siempre va al rescate Revisamos su condición Nos checamos, nos checamos Alerta alguien busca ayuda Acudimos, acudimos Cuando vamos al hospital Informamos todo al oper Un gran paramédico Siempre va al rescate Cuando hemos terminado A limpiar, a limpiar La ambulancia en el cuerpo Desinfectamos todo, todo Si nos vuelven a llamar Estoy listo, estoy listo Un gran paramédico Siempre va al rescate Cuidaré de las personas Soy un paramédico Paramédicos ¡Muchas gracias! ¡Bomberos! ¡Bomberos, prepárense! ¡Estamos listos! Bomberos, bomberos Bomberos, bomberos Soy el comandante ¡Ja! Jefe de bomberos Soy un gran líder En mi camioneta Soy el capitán ¡Mmm! Abran el paso Por favor ¡Wii wii uu! ¡Wii wii uu! ¡Wii wii uu! ¡Wii wii uu! ¡Wii uu! ¡Vamos al rescate! ¡Bomberos! ¡Fuego! ¡Bomberos, bomberos Soy el comandante ¡Ja! Con energía Disparo agua Grandes incendios Puedo controlar ¡Mmm! Abran el paso Por favor ¡Wii wii uu! 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 ¡Vamos al rescate! ¡Bomberos! ¡Bomberos! ¡Suéltese! 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 Bomberos, bomberos Camión con escalera ¡Ja! Gran escalera Muy alto llegaré La levantaré Y te salvaré ¡Ja! Abran el paso Por favor ¡Wii wii uu! 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 ¡Vamos al rescate! ¡Bomberos! ¡Wii wii uu! ¡Wii wii uu! ¡Wii wii uu! ¡Wii wii uu! ¡Somos geniales! ¡Bomberos! ¡Gracias! ¡Wii uu! ¡Wii uu! ¡Bomberos! ¡Haz rescate! ¡Bomberos! 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 ¡Rasca la costra! ¡Rasca la costra! ¡Rasca la costra! ¡Es muy incómodo! ¡Verdad! ¡Rasca la costra! ¡Rasca! ¡Rasca la costra! ¡Rasca! ¡Te sentirás mejor! ¡Deprisa! ¡Hazlo pronto! ¡Tu piel quiero infectar! ¡Quiero atacarte! ¡No te rasques! ¡No! ¡No lo hagas! ¡No! ¡No deberás rascarte! ¡Si te rasgas! ¡Si te rasgas! ¡Tu piel se va a infectar! ¡Uy! ¡Te dolerá más! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Ya! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Que alguien me ayude! ¡Vamos! ¡A volancia! Pipo pipo, 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 Pipo Allá vamos Ambulancia, Ambulancia Allá vamos Pipo pipo, Pipo, Pipo Allá vamos Date prisa y entra Allá vamos ¡Detenemos! Pipo pipo, Pipo, Pipo Allá vamos, hacia el hospital Allá vamos, pipo, 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 pipo Allá vamos, casi llegamos Ya llegamos ¡Hay un accidente! Pipo, 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 pipo Allá vamos, más y más rápido Es urgente Pipo, 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 pipo Allá vamos Muy buen trabajo, los salvamos ¡Estamos bien ahora! Pipo, 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 pipo Allá vamos Ambulancia, ambulancia Allá vamos Pipo, 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 pipo Allá vamos Día o noche Allá vamos Gracias Salveme, por favor Estás muy arriba Vamos, helicóptero Al cielo, al cielo Al cielo, al cielo, helicóptero Vuela alto, vuela alto, helicóptero ¡Entra rápido! Al cielo, al cielo, helicóptero Al cielo, al cielo, helicóptero Vuela alto, vuela alto, helicóptero Salvemos 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 a todos, helicóptero ¡Hay un incendio en la montaña! ¡Lesistamos más ayuda! ¡Déjamelo a mí! Al cielo, al cielo, helicóptero Al cielo, al cielo, helicóptero ¡Sí! Vuela alto, vuela alto, helicóptero ¡Sí! Vamos y rescatémoslos ya ¡Sí! Vuela alto, vuela alto, helicóptero ¡Sí! ¡Sí! Vuelvemos Al cielo, al cielo, helicóptero Vuela alto, vuela alto, helicóptero ¡Sí! Muy lejos, muy lejos, helicóptero ¡Sí! Vuela alto, vuela alto, helicóptero ¡Sí! ¡Gracias! ¡Un ratón! Hicorite corito El ratón subió al reloj A la una El ratón bajó Hicorite corito ¡Un gato! Hicorite corito El gato subió al reloj A las dos El gato bajó Hicorite corito ¡Un perro! Hicorite corito El perro sube al reloj A las tres El perro bajó Hicorite corito ¡Chitabú! Hicorite corito Chitabú sube al reloj A las cuatro Chitabú bajó Hicorite corito ¡Un elefante! Hicorite corito El elefante subió al reloj A las cinco El elefante cayó Hicorite corito Si quieres ver más videos de Chitabú No olvides suscribirte y darle me gusta a nuestro canal ¡Chitabú! No olvides suscribirte al reloj